Nosotros habíamos pedido también la interpelación del ministro de Seguridad, Alessandro, el expediente es el 2635 de 21 y ayer fue rechazado. Y fue rechazado para poder blindar políticamente al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires respecto a la responsabilidad que tiene sobre el caso de Lucas González. Nuestro punto de partida no es un caso aislado, el caso que hay que nombrarlo con nombre y apellido de gatillo fácil en la Ciudad de Buenos Aires. Ustedes saben que las informaciones que se han vertido durante estos días en los medios de comunicación de este grave caso que naturalmente repudiamos, estuvimos en las movilizaciones que convocó la familia en tribunales, estuvimos en el barrio de Barracas y también en la marcha denominada de La Gorra, como todos los años. Allí se ha descubierto, se ha destapado la olla de lo que en todos los barrios se conoce. El informe de la Coordinadora contra la Represión Policial, que es una organización de derechos humanos de larga trayectoria en la Argentina, da cuenta que a cinco años de creación de esta policía ya lleva 121 casos de gatillo fácil. Por eso reafirmo que no estamos ante un hecho aislado. Pero metámonos un poco más en el tema. Hay una metodología común de los agentes, tanto de la policía de la ciudad como de la provincia de Buenos Aires. Otro dato da cuenta que durante la pandemia, en el año 2020, se produjo una muerte cada 20 horas en situaciones muy similares. Gatillo fácil, muertes en comisarías, desaparición seguida de muerte. Es decir que nosotros no podemos hacer una selección y hablar solamente de la policía metropolitana. En esto el Frente de Izquierda no. Tenemos que hacer una denuncia completa sobre el accional y la metodología del resto de las policías y de las fuerzas de seguridad. En la propia provincia de Buenos Aires, el responsable de la seguridad, Sergio Berni, que se la pasó toda la campaña electoral jactándose de que había abatido 150 personas y que no le temblaba el pulso para nada, tiene en su haber, en tan solo dos años responsable al Frente de la Seguridad de la provincia de Buenos Aires, también 100 muertos oficialmente a manos de las fuerzas represivas. Entonces, de esta manera, ¿qué podemos afirmar? Tan solo con esos datos. Que la institución policial significa, escuchamos en los relatos de los propios compañeros y amigos de Lucas, significa una amenaza para los pibes en los barrios, definitivamente. Los testimonios, digo, que salieron por todos los medios de comunicación, dan cuenta de cómo los persiguen, de cómo los verduguean, decían ellos. Después de todo, la fuerza policial responde a un Estado, o a una determinada organización social que resguarda en definitiva sus intereses sociales. Pero volviendo al caso del gatillo fácil, lo hacen al amparo del Estado. Y acá, por la razón por la cual nosotros pedimos la interpelación y no solamente el repudio del hecho en sí mismo, estamos ante la presencia de fuerzas policiales que están completamente podridas, atravesadas por la corrupción. Permanentemente salen denuncias que están ligadas a las cajas negras, a la trata de mujeres, al narcotráfico, a la organización del delito, a la captación de pibes en situación de vulnerabilidad que a punta de pistola los amenazan y los obligan a robar. O no nos acordamos del caso de Luciano Arruga en la provincia de Buenos Aires. Decía que no actúan solo las fuerzas policiales, sino que lo hacen al amparo del Estado. Nosotros recordemos que cuando se votó esta policía metropolitana en la ciudad de Buenos Aires no la votamos, advertimos todos los problemas. Incluso acá todos votaron a dos manos la conformación de esta metropolitana diciendo que iba a ser un jefe civil el que ponían a cargo y que iba a ser parte la ciudadanía en su control. No pasó ni una cosa ni la otra. Al toque pusieron a un capo de la federal y la participación ciudadana no existió. Esos eran supuestamente los argumentos para votar esta policía metropolitana. Incluso hay otro dato de la Correpi que es interesante. Por eso digo que actúa al amparo del Estado incluso los policías asesinos que provocan estos casos de gatillo fácil. No solamente es alarmante el dato en sí mismo de los 121 casos tras 5 años de su creación, sino que en el 80% de los casos es el propio gobierno quien defiende a estos policías asesinos. Los defiende. Por lo tanto, después escuchamos las declaraciones de los funcionarios diciendo bueno, que la justicia se haga cargo, resolverá, bueno, en algún momento que se haga justicia. Primero omiten el mecanismo por el cual se eligen los jueces. Por lo tanto, es completamente político. Y después omiten este dato que son ellos mismos los que defienden a los policías asesinos. Nosotros insistimos en la interpelación. Acá se la rechazó. Los motivos políticos están muy claros. Y también informes periodísticos porque si no hay información oficial porque no viene ni el Ministro de Seguridad nos tenemos que basar en datos periodísticos. Está lo que señalaron recién. Aparentemente estas brigadas sin identificación son más de 2.500, 2.600 efectivos que van dando vuelta en la ciudad de Buenos Aires para recaudar. Todos los vecinos, cuando estuvimos ese día en Barraca, decían a este auto lo conocemos. A este auto lo conocemos, intercepta a los pibes, los persigue y les saca guita. sin patente, sin identificación. ¿Qué le hubiéramos preguntado entonces al Ministro de Seguridad? ¿Qué tienen que hacer estas brigadas sin identificación, sin una orden judicial, recorriendo y patrullendo las escuelas, los barrios? Las escuelas también porque las escuelas están en los barrios y también los pibes en las escuelas nos dicen que son objeto de persecución. ¿Qué es un modo operandi esto de recorrer y recaudar? Porque decía recién que los vecinos ya conocían directamente el auto en cuestión. Yo no quiero dejar pasar una cuestión. Solo cuando fracasó el operativo de encubrir, ahí el jefe de gobierno, el Ministro de Seguridad, se expidieron sobre el tema a las 20 horas de ese día. ¿Por qué? Porque fracasó el operativo de decir que ellos tenían un arma de juguete y que por lo tanto los querían hacer pasar como delincuentes comunes. Solo cuando fracasó el operativo de encubrir esa situación, es decir, que lo deben hacer todos los días en estos diferentes operativos que denuncian los periodistas, solo cuando fracasó eso, ahí dijeron estamos ante un hecho de violencia institucional, vamos a hacer lo que podamos, lamentamos la muerte, no nombraron las cosas por su nombre, fue un fusilamiento. En la declaración de al menos dos de los tres detenidos dieron cuenta que dispararon. ¿Qué los interceptaron? Reitero, sin identificación. Por lo tanto, no estamos ni ante un hecho aislado y estamos ante un grave caso de violencia institucional que digo, no es solamente la policía de la Ciudad de Buenos Aires, los datos lo demuestran. Además, el ministro de Seguridad, yo le preguntaría si lo tuviera acá, dijo en el mismo día que si existiera o usaran los policías, las TASER, no hubiera pasado, pero las TASER son denominadas incluso por la ONU como un instrumento de tortura. O sea, que él mismo cuando fracasó ese intento de encubrir, de que los pibes venían de probarse en un club de fútbol, cuando fracasó eso, dijo lo de las TASER, no reconocía que estaba ante un caso de brigadas, de civil, que acechan y persiguen a los pibes en los barrios. Muchas explicaciones tiene que dar el ministro de Seguridad. Y además, nosotros también hacemos responsable a toda una campaña que la escuchamos y la vemos en la campaña electoral, todos pidiendo mano dura, baja de edad de imputabilidad, todos los candidatos, ya nombré al ministro de Seguridad Bernie, creo que Larreta también en la campaña electoral habló de la baja de imputabilidad, el actual diputado Spert, abatir a los delincuentes, dejarle la cara como un queso groucher. Es decir, también se tienen que hacer cargo de toda una corriente reaccionaria que se pasea por los medios de comunicación cuando los pibes, cuando la población también son amenazados por delito organizado que están parados por el Estado. Sin ellos no puede funcionar absolutamente nada y que está completamente comprobado incluso con lo que se denomina las zonas liberadas. Está detrás la fuerza policial, los comisarios, la recaudación que ahora se ha destapado a partir de este caso de gatillo fácil de Lucas González para el cual reclamamos la justicia para la familia, para sus amigos y para todos los pibes. Rechazamos en todo todo tipo de expresiones de política en relación a profundizar a la mano dura todo lo contrario. Rechazamos todas estas declaraciones de tipo fascistoides que solo ponen el eje en los pibes de los barrios cuyas consecuencias también se tienen que hacer cargo después cuando se provocan estos casos de gatillo fácil y por supuesto hay que proceder como en medidas inmediatas a la apertura de los libros de las comisarías a descabezar las comisarías y de fondo a por supuesto desmantelar todo el aparato represivo del Estado. Por lo tanto nosotros reclamamos que el Ministro de Seguridad se haga cargo se haga presente de explicaciones para acabar con esto que estamos hartos que son los casos de gatillo fácil en defensa de todas las pibas y pibes de los barrios y de la población que sufre la inseguridad ciudadana de mano de las fuerzas represivas que insisto están amparadas por el Estado y por lo tanto el Estado es responsable. Gracias señor presidente. Gracias.